En la más emocionante hora de cada día, presentamos la serie dramática de mayor impacto en el continente. Jamás la televisión latinoamericana consiguió país por país una audiencia constante y millonaria a través de una historia tierna, conmovedora, profundamente humana, que usted nunca podrá olvidar. Simplemente María. Hemos adquirido los derechos universales para radio de la famosa novela de Celia Alcántara, que llevamos a ustedes con exclusividad absoluta y con la actuación del mismo elenco de la televisión que hizo grande esta historia. La cautivante Savi Kamalich como María. El renombrado primer actor dramático de Puerto Rico, Braulio Castillo, como Esteban, el profesor. Y el calificado reparto internacional que integran Mariela Trejos como Teresa, Hernán Romero, Elba Alcandré, Regina Alcover como Ita, y en el papel de Roberto, Carlos Tucho. Y la actuación especial de la primera dama del teatro, la TV y la radio, Elvira Travesí. La patrona de María es una mujer de gran carácter. Se ha tomado una tarea difícil entre manos y no parece dispuesta a detenerse ante nada. Ahora está allí, en el living biblioteca, dándole frente al señor Caride, el padre de Roberto. Señora de Martínez, le extrañará mi visita, señor. Sé que mi apellido no le dice nada, pero voy a explicarle. Siéntese, por favor. Vivo en El Callao. Mi marido trabaja allí. Hace cuatro meses yo había puesto un aviso en el periódico pidiendo muchacha. Ah, sí, sí. Sonó el teléfono y entre muchos llamados hubo uno de un jefe de estación de ferrocarril. Me comunicó que había una muchacha recién llegada del campo que buscaba empleo. Así llegó a casa María. ¿María? La muchacha de quien le vengo a hablar. Joven, tímida, una pobrecita chica campesina. Usted conocerá alguna. Todas se parecen. Sí, sí. Hay una criada en la casa vecina, la mía, que está hace más tiempo en la ciudad. Empezaron a salir los domingos, después también los jueves. María se sintió enamorada. Vi algunas veces al muchacho acompañarla hasta la puerta de la casa. Un muchacho fino, bien vestido. No era un novio para María, indudablemente. No alcanzo a comprender, señora. Ese novio es su hijo Roberto. Vaya. Son jóvenes y se entusiasmaron. Varias veces estuve a punto de hablar con María, pero sé que una no debe intervenir. Hasta que no es demasiado tarde. ¿Y llegó ese momento? Sí, señor. María va a tener un hijo. Vaya, por Dios. Pero, ¿y supone usted que es de Roberto? La muchacha dice que sí. Pero, esta chica sin familia ni amparo, su libertad de costumbre... Es el único enamorado que le conocí. Bueno, no sé. Ellas salen en sus días libres y... Ni usted, ni nadie podría asegurar que... Yo llamé a su hijo, señor. Él estuvo en casa. ¿Y qué dijo? Se enfureció porque me permití intervenir en su vida. Sostiene que no tengo derecho. Y es verdad. Si mi esposo supiera, quizá tampoco aprobaría mi actitud. Pero me da pena la chica, señor Caride. Si usted la viera... ¿Y qué dice ella? No hace más que llorar. Roberto le dijo que con él no contara. También me lo dijo a mí. Y no es justo. Porque se trata de una muchacha correcta. Estoy segura de eso. Es una muchacha honesta, señor. Sí, es cierto, papá. La muchacha es buena, me consta. El hijo... Debe ser mío. Es lo último que me faltaba oír. No tienes que tomarlo así. No te conformaste con mentirme. Con engañarme durante cinco años con tus estudios. Ahora esto... No será la primera vez que ocurre en el mundo. Ni será la última. La primera vez que ocurre en mi familia, sí. No seas antiguo, papá. Esas frases ya no se usan. ¿Qué se usa ahora? ¡Vivir como tú vives! ¿Quién vino a verte, María? No. La dueña de la casa donde trabaja. Ay, se entrometió. Se entromete porque tú le diste lugar. Ibas hasta la puerta de la casa haciendo el novio. No. No merezco esto, Roberto. Yo he sido un buen padre. Es verdad. ¿Pero por qué soy yo un mal hijo? Porque me gustan las muchachas. Para todo hay un límite que marca el honor. Para mentir. En los estudios. Sabiendo que soy el único que trabaja en esta casa. Sabiendo que es mía toda la responsabilidad. Y también para las locuras con las mujeres. No, no, no. Yo no merecía este pagón. Ni este dolor, Roberto. Papá, no es una tragedia. Para esa muchacha sí lo es. Le dije que no debía cargar con ese hijo. Pero no escucha a nadie. Bueno, ¿y qué vas a hacer? No sé. Una criada. Una cholita. Una pobre infeliz. Cásate ahora, llénate de hijos. Deja de estudiar para mantenerlos. No. Y enciérrate en una casa miserable con una mujer a quien ni siquiera podrás presentar. Yo sabía que ibas a pensar así. ¿Y cómo piensas tú? No, no puedo pensar. Estoy tan confundido. Tantos años de desvelo. Tantos sueños. Cuando me sentía muy cansado pensaba, Roberto me va a compensar. Cuando el dinero no alcanza me digo, vamos, un esfuerzo más. Roberto será médico algún día. Médico. Y hará carrera como profesional. Podremos librar a la casa de su hipoteca. Hasta mejorarla un poco. Restaurarla. ¿Por qué no? Inés tendrá los vestidos que le corresponden y hasta veraneos en alguna playa de moda. Y aunque no descansé antes, cuando me jubile, ya no estaré pendiente del centavo porque Roberto ganará. Pero Roberto se ata una piedra al cuello antes de tiempo. Nunca entró en mis cálculos. ¿Y qué piensas hacer? Lo que tú digas. ¿Y qué voy a decir? ¿Crees que puedo aconsejarte que te cases? No, papá. ¿Crees que puedo empujar a mi hijo a un desastre seguro? No. Una pobre muchachita ignorante es la compañera que yo te elegiría. No. Y a pesar de todo mi esfuerzo y de todo mi tesón, deja las cosas libres, abandonadas en cualquier parte, y pierdes el tiempo y la vida en estas hazañas. Tampoco exageres. No soy peor que los demás. Yo creo que sí. Quiero saber de una vez por todas, ¿qué piensas hacer con esa muchacha? Ya está contestado. Lo que tú digas. No me vuelvo atrás. En el interior de la casa, frente a su ama, María, la dulce provinciana, con su uniforme de servicio, es una presencia monótona, opaca, sin vida. No debió ir a su casa, señora, ni llamarlo, ni hablar con su familia. Él no me quiere. No se quiere casar. Sin embargo, hace un momento llamó al señor Caride por teléfono. ¿Usted hablaba con él? Sí. Roberto ha dicho que él es el padre de tu hijo y que no te abandonará. Sin casarse. ¿Te lo dije yo? En tu lugar lo denunciaba ante un juez. No, señora. Aunque él dijera que sí, no me casaría. ¿Estás loca, María? ¿Sabes lo que será cargar sola con un hijo? No será una carga. Para ti. ¿Pero en cuántas casas te recibirán con un chico a cuestas? Quiere decir que tendré que irme de su casa. Mira, María, vamos a hablar claro. Hice lo imposible para que el padre del chico cumpliera con su deber. No muchas señoras hubieran pasado los momentos que pasé. El señor me ha dicho de todo. Lo primero que me dijo es que nunca debí meterme. Pero bueno, lo hice y no me arrepiento. Me da lástima lo que pasa. Pero me tengo que ir. No ahora. No voy a echarte a la calle. No soy tan inhumana. Estarás aquí hasta que llegue el momento. Aunque sé que después de unos cuantos meses no vas a rendir lo mismo. Pero cumpliré mi palabra. Estarás aquí hasta que te acepten en un hospital. Y también te ayudaré con la ropita. Pero... Y después tendrás que buscar otra casa. ¿Por qué? No me gustan los chicos. No le gustan. No tuvimos los nuestros. Y no vamos a criar los ajenos. No le pido que lo críe. Yo me ocuparé de él. Y también haré mi trabajo. He criado a mis hermanos, señora. Y después nos encariñamos con él. Y estamos atados a ti rogándote para que no te vayas. Pero no. Yo le prometo... Es inútil, María. El señor ya me lo advirtió. No quiero chicos en casa, me dijo. Y tiene razón. Tampoco yo voy a aguantar lloros y enfermedades y todos los problemas que traen los chicos. No y no. Con que ya sabes. Aquí puedes estar hasta que lo tengas. Pero después del hospital tendrás que buscar otra... ...comprovisada aula es un largo trabajo. La saca rea, los coloca y va formando la clase. Pierina, su madre, lo mira a hacer. Ella está trabajando. Siempre trabajando. Valiente trabajo. Esto no lo puede hacer ese vago de tu hermanito. Están jugando en la calle. Yo mismo lo llamo. ¡Mafalda! ¡Genaro! No, mamá. Déjelos jugar. Tienen que jugar. Lo necesitan. Bueno, tú también tendrías que vivir. ¿Y no vivo? Para los otros. Mire quién habla. Usted me dio el ejemplo y ahora critica. No critico, Cristo santo, que voy a criticarte. Me da lástima ver que no descansas en todo el día. Soy joven. Soy fuerte. Por eso tendrías que disfrutar más. Por la mañana vas a la escuela. Vienes a almorzar. Luego sales corriendo para dar alguna clase. ¿Cuántas clases particulares tienes? Qué sé yo. Lo que sé es que en todas me pagan. Menos mal. Porque si fuéramos a comer con las clases de la noche... Esas tienen que ser gratis. Es mi contribución. Lo que yo aporto a la comunidad. ¿Y te parece que aportabas poco manteniendo a tu familia? Es otra cosa, mamá. Lo que pasa es que quieres hacerlo todo. Y ni para poner las sillas llamas a tus hermanos. Si ellos se benefician con la clase. Ellos son los menos, mamá. Porque afortunadamente pueden ir a la escuela. Y los ayudo con los deberes y nada más. Es al revés. Ellos no lo necesitan. Lo necesito yo. Los uso de carnada. ¿De carnada? ¿Como en la pesca? Igual. Así vienen los otros. Los que yo quiero que vengan. Los más grandes. Los que no pudieron estudiar. Esos que ya no van a ir a ninguna escuela y vienen porque me conocen. ¿Y por qué te haces querer? Porque juego con ellos y les hago bromas y charlo y me meto en sus vidas. Y poco a poco le van perdiendo miedo a aprender. Así se hace obra. ¿Comprende, vieja? Claro que comprendo. ¿Cómo no voy a comprender? María Santísima. Todos los días le doy gracias por haberme dado un hijo como tú. Mamá. Dios, la vi pasar. Yo iba por la esquina. ¿Cómo te sientes? Bien, Teresa. No te preocupes. Me preocupo, aunque no quiera. Mira, si no me voy a preocupar. Por estúpida. Por cabeza dura. Mira que te lo dije. No confíes. Te lo dije o no te lo dije. Te lo dije. Sí, Teresa. Bueno. No te aflijas. Sobre todo, no te aflijas. Alguien nos va a ayudar a conseguirte cama en el hospital. Y cuando salgas, te tendré una casa buena. Está bien. No tienes que asustarte. Algunas familias prefieren tomar muchachas con hijos. ¿Por qué les gustan los chicos? No, porque les pagan menos. No quiero que estés triste. Tampoco vas a morir de caramba. ¿Por qué estás así? Cuando papá lo sepa. Para que no lo sepa. Si tú no se lo cuentas, ¿por qué no vas a ver? Me parece que ya no piso la tierra. Al contrario. Es ahora cuando la pisas. Al fin. ¿Qué era la ciudad? Un infierno de mentiras, de engaños, de traiciones y de burlas. Toda la ciudad, ¿no? Si él mintió, Teresa, ¿quién me va a decir la verdad? Si él prometía y juraba amor sin sentirlo, ¿quién me va a querer? Mujer, a lo mejor, tu hijo. ¿Supiste algo de Roberto? No. ¿No piensas denunciarlo? No. Sin embargo, si hubiera sido al juez, a lo mejor, pues lo obligaban, ¿no? Por eso, no. ¡Ah, eres un idiota! Yo en tu lugar, y queriéndolo... Ya no lo quiero, Teresa. ¿Cómo no vas a quererlo? Tienes rabia, rencor, amor propio. Ya no lo quiero. Va. Es como si me dijeras que no vas a querer a tu hijo. ¿Qué es mi hijo? Dime, ¿cómo será? Por la noche, pienso una cara, unos ojos, pero no puedo, no, no se me ocurre ninguna. ¿Qué nombre vas a ponerle? No lo pensé. ¿No irás a llamarlo Roberto, no? No. No tendrá nada de él, ni su nombre. Va. No podrás sacarle la sangre. No. No podré. Mejor hubieras hecho aceptándole ayuda. Después de todo, es hijo suyo también. No. Es mío solo. Mío, ¿entiendes? Bueno, bueno, no te pongas así. Pareces una loca. Estoy loca. ¿Qué dices? Si no, ¿cómo hubiera podido creer en todo lo que me dijo? Es tan buen mozo. Habla tan bien. Por eso. Por todo eso. ¿Cómo se iba a enamorar de mí? Tú no eres fea, caramba. Al contrario, eres bastante bonita. Una criada bastante bonita. Bueno, es un trabajo honrado que yo sepa, ¿no? ¿Y qué les importa a ellos la honradez? Yo también era honrada antes de darme a Roberto. ¿Y eso qué le importó? Me tuvo respeto porque yo era honrada. Lo pensó antes. Pensó en mí. Nunca piensan en ti. Piensan en ellos. Su alegría, su diversión, su placer. Sí, ¿cómo no me di cuenta de eso? ¿Cómo no lo sospeché? ¿Qué otra le hubiera creído? Siempre hay alguna. Deben quedar muy pocas. Bueno, sí. Yo creo que sí. Algunas salen porque les gusta. Mienten y se dejan mentir. O si no, pues, se enamoran y se acabó. Pero no les creen todo como tú. Por eso te digo. Únicamente loca. Si no, no hubiera podido creer en todo lo que me dijo y darme como me di. Esteban, el maestro, está arreglando su clase nocturna cuando aparece su madre, Pierina, cruzando el patio. Voy a llamar a los chicos. Ya es hora de que entren. Buenas tardes, señora. Teresina, ¿cómo va? ¿Cómo siguió María? Este... No sé. Bien, creo. No sabe. Quiero decir... Está bien y no está bien. Bueno, no está enferma y sin embargo... Va a tener un hijo. Sí. ¿Cómo lo supo? Me lo imaginé cuando se desmayó. Ah, es casar. Mamá, pregunta cada cosa. ¿Por qué? Podría ser posible que en su pueblo... No, no, es soltera. Ah. ¿Y él? ¿Qué dice de la novedad? Imagínese. No se quiere casar. Dice que está estudiando y que todavía no puede. Canalla. Eso había que pensarlo antes. Está bien, mamá. ¿Cómo está ella? Afligida. ¿Por qué no la trae esta noche? Eko, a comer. A comer con nosotros. No creo que quiera. No le hablaremos de su problema. Como si usted no nos hubiera dicho nada. ¿No le parece mejor? Sí, sí, claro. Si ella cuenta es porque tiene ganas, pues. No, no, es que... No va a querer venir. No va a querer venir. No, Teresa. No voy. Ya sé que es gente muy buena. No, no dudo de eso. La que no es bastante buena. Soy yo. ¿Qué me pides? Que vaya todas las noches a clase. En los meses que vendrán. Que vaya. Y que me muestre ante todos. Para que vayan sabiendo día a día qué me va a pasar. ¿Te avergüenzas de tener un hijo? De tenerlo como voy a tenerlo. Sí. Ellos, ellos podrían ayudarte, María. No, nadie puede ayudarme. El único que podía. No me ayudó. Le ofrecí ayuda. ¿La rechazó? Aunque no me sobra plata, puedo ayudarla. Si tienes en cuenta que trabajo por un sueldo tan bajo... Qué lío, ¿no? El lío lo formó la obstinación de María, su ignorancia. ¿Por qué? Habla del hijo con frases heroicas. Él tiene derecho a la vida. Y cosas así. Bueno, es lo mismo que piensa la iglesia, ¿no? Mira con lo que sales. Yo soy católico práctico, hijo. ¿Qué quieres? Pienso que la cholita hace muy bien. En tener un hijo sin poder mantenerlo. De eso vas a tener que ocuparte tú. Es que no me deja. No quiere, ¿no lo entiendes? No quiere verme. Pero ¿no dices que después... ¿Mandó a la patrona de emisario? Mira, no sé si ella la mandó. La mujer lo ha negado. Y a lo mejor intervino de metete. ¿Y vino así nomás a hablar con tu padre? Sí. Si tu padre sobrevive a esto... Dos disgustos tremendos en un mes. Pobre viejo. Me da lástima. Mira qué fresco eres. ¿Y qué puedo hacer? Cuando lo de la facultad decidí regenerarme. Te consta que me puse a estudiar. ¿Y ahora? Yo creo que tengo la cabeza para dar examen. Dime, ¿tú estudiarías? No. Pero bueno, por mal que estés, peor debe estar esa muchacha, ¿no? Figúrate. Sola. En una ciudad desconocida. Qué barbaridad. Habría que pensar algo, Roberto. ¿Qué? Algo para ayudarla. No puedes dejarla sola. Quiere casamiento o nada. ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Tú estarías dispuesto a reconocer el hijo? Sí, no hay otro remedio. ¿Ella lo sabe? No me dejó hablar. Dice que el hijo solo es suyo. Que al fin de cuentas le hice un favor porque no lo compartirá conmigo. Ni con nadie. Será mío, Teresa. Mío nada más. Llevará mi nombre. Crecerá a mi lado. Fíjate el destino que le espera al pobre chico. Rodará conmigo de casa en casa. Al fin de cuentas, es el destino de las criadas ignorantes y de sus hijos. Rodar. Bueno, no te preocupes más. Si ella lo ha resuelto. Pero no te digo que no quiere verme más. Bueno, ¿y eso te importa? ¿Cómo no va a importarme? ¿De qué pasta crees que soy? Largo a la pobre muchacha con un hijo. Rechaza mi ayuda. No quiere volver a verme. Y no me va a importar. ¿Pero es porque te da lástima? ¿O porque estás enamorado? Enamorado. Yo no me reiría tanto. ¿Por qué lo sientes? Bueno, me gustaba, ya lo sabes. No salía con ella para sacrificarme. Me gustaba mucho. ¿Y nada más? ¿Qué más? También tú vas a hablarme de matrimonio. Es que sería una locura. Una insensatez. Está tu carrera, tu apellido. Todo lo que tu familia espera de ti. Y después, esa pobre muchacha que apenas y sabe hablar. Nunca hablé de casarme. Sí, pero ¿te gustaría seguir viéndola? Sí. ¿Te gustaría ampararla y protegerla? Sí, sí. Cuidado, Roberto. Eso es un abismo. Aunque te suene antiguo lo que te digo. Cuidado. No vayas. Antes quiero explicarle quién soy. Me llamo Esteban Pacharotti. Soy maestro y vivo a la vuelta con mi madre y mis hermanos. Ejerzo en la provincia en una escuela de Valentín Alsina. Pero además doy clases por las noches en casa, gratuitamente a la gente del barrio. A todo el que quiera ir. María fue una vez con una amiga, Teresa. Ah, sí. La muchacha que sirve al lado. Pero no volvieron más. Yo quiero preguntarle por qué. A eso vine. Es una chica inteligente. Podría aprender. Sí, sí. Pero tuvo problemas. Pensé que usted, quizá por cuidarla, no la dejara salir. Nada de eso. Sería demasiado tarde. Quiero decir que ella sale como cualquier otra. Ella era distinta cuando llegó. Una muchachita correcta. Pero justamente la chica de al lado fue quien empezó a sacarla. Y ya sabe, enseguida aprenden el camino como las otras. Sí. Un momento, por favor. Voy a llamarla. Aquí está María. Ah, este señor te buscaba. Sí. ¿Cómo está? Lo dejo en su casa. Gracias, señora. Vine a saber por qué no volvió a la clase. Tuve, tuve mucho que hacer. ¿No le dan permiso? No, no es eso. Después de lavar los platos podría salir. Pero no quiere. Estoy cansada. Es media cuadra. Y allí puede sentarse mientras aprende. Ya sé. Mire lo que son las cosas. Yo que creía conocer a la gente, me equivoqué con usted. Pensé que tenía mucho interés por aprender. Mucho. Entonces, ¿por qué no va? En el living biblioteca de la casa de los Caride, Roberto, vestido para salir, examina unos libros. Escoge dos de ellos y... ¿Ya te vas? ¿Qué te parece? ¿Hoy rinde, seguro? Sí. ¿Estudias hasta el último momento? ¿Por qué no me dejas en paz, hermanita? Ay, qué humor. Estoy dándote charla. A ver si se te calman los nervios. ¿Y te pones peor? Gracias por tu buena intención. Pero no te molestes. ¿Qué libros llevas? No los llevo. Estaba consultándolos. ¿Tienes algo más que preguntar? Buena suerte. Gracias. No me va a hacer falta. Tengo la cabeza como un bombo. Parece que me va a estallar. Te deseo una buena clasificación. Con aprobar me conformo. Palabra de honor. ¿Por qué no va, María? ¿Qué le impidió ir? Mi salud. No estuve bien. ¿Sabe qué pensé cuando se desmayó en casa? Pensé... A lo mejor va a tener un hijo. ¿Qué le dijo Teresa? Ni una palabra. ¿Qué tenía que decirme? Acerté. Ayer vino a hablarme para que fuera. Sí. Y como no fueron, yo vine hoy. Pero todavía no me contestó qué le pasa. ¿Qué le dijo el médico? Lo que usted pensó. Era un hijo nomás. Sí. Un hijo. ¿Por qué baja la cabeza? ¿Eso no le da felicidad? Yo... Soy soltera, señor. Desde luego. Pero va a tener un hijo. Soltera o casada. Un hijo es un hijo. Quiero decir... Ya entendí. Y por eso me evita María. Por eso no quiere ir a casa. No me haga pensar que tiene vergüenza... De mí. María, a veces no se debe querer con el corazón desplegado como una bandera. A veces no se puede confiar. Ahora ya lo sé. Los hombres buscan muchas palabras bonitas para conseguir lo que quieren. Y no les importa mentir. Eso debió decírmelo antes, cuando no lo sabía. ¿Me hubiera escuchado? ¿Me hubiera escuchado? No sé. Pero... ¿Por qué me buscaba si no me quería? ¿Con qué necesidad? Eso es difícil de explicar, María. En algunos hombres importa mucho la vanidad. La vanidad de conquistarme. Soy tan poca cosa. Yo creo que será lo que usted decida ser. ¿Cómo? Sí. Cada persona tiene su destino en sus manos. Yo lo tiré. Todavía lo tiene. Nada es irremediable cuando se empieza a vivir. Levante la cabeza. No se avergüence. Si va a tener a su hijo, téngalo con valor. Un hijo siempre es una gloria. ¿Usted no cree que rodará de casa en casa conmigo? ¿Y será un ignorante como yo? ¿Quién le dijo eso? Él. Será como usted quiera que sea. En eso estoy de acuerdo. Y ahora dígame. ¿Cómo hará usted? Inés, la hermana de Roberto Caride, enciende una lámpara y corre las cortinas. Se queda oyendo una puerta y unos pasos. Hasta que aparece Roberto. Caminando lentamente, deprimido. ¿Cómo te fue? Bien. Aprobé. Oh, qué susto me diste. Pensé que te habían jalado. ¿Por qué? ¿Tienes tan animado? Tengo el té listo. ¿Quieres una taza? Sí. Enseguida lo traigo. Roberto Caride se dejó caer en un sillón. Se estiró, apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos con fuerza. Está deprimido. Terriblemente deprimido. ¿Es solo como siempre? Sí. ¿Sin azúcar? No. Cuéntame, ¿qué te tomaron? ¿Qué balota? La cuatro y la dos. ¿La sabías? Los estudié ayer. Menos mal. Estaban frescas. Claro. Estarás muy cansado. Ajá. Sí. Papá se va a poner tan contento. ¿Por una materia? Materia, materia. Se aprueban las carreras. ¿Sabes quién llamó? Carlina. ¿Te acuerdas de ella? Sí. Qué poco entusiasmo. Si oyeras, ¿cómo habla ella de ti? ¿Habla? ¿Qué tiene que hablar? Vamos, no te hagas el ignorante. Las chicas siempre hablan de los muchachos que les gustan. Pero si Carlina me vio una vez o dos... O media, hubiera tenido suficiente. Quiere venir una de estas tardes, pero a la hora en que tú estás... Ni se te ocurrirá, ¿no es cierto? No puedo impedir que venga. Lo único que me faltaba... Hazme de los líos en que estoy. Anda, cuéntale. A ver si se arrepiente de venir. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a contar eso? Eso no se cuenta, Roberto. Son los disparates que cometen los hombres. Todo el mundo lo comprende. Y si todo el mundo lo comprende, ¿por qué no lo cuentas? Ah, pareces orgulloso de tu hazaña. Ansioso de que todo el mundo lo sepa. Estás loca. Yo no. Yo estoy cuerda. Y me mantengo en casa. Y no salgo de mi círculo. Y nunca se me hubiera ocurrido bajar veinte o treinta escalones para ir a buscarme una pareja al último callejón. Inés, si no comprendes nada de nada, ¿por qué lo mencionas? Yo no lo mencioné, discúlpame. Tú sugeriste que se lo contara a Carlina. Hazme el favor. Me muero antes de contárselo a alguien. Hay cosas de mal gusto que no tienen perdón. Es malo todo lo que no se parece a tu gusto. Ay, Roberto. La chola esa es indefendible. No la llames así. ¿Cómo quieres que la llame? ¿La princesa? Es una pobre chica. Es lo que yo digo. Ahí nos pusimos de acuerdo, ¿ves? Una pobre chica. Una cholita. Una infeliz. Sí. Infeliz. Nunca llegaré a entender cómo la miraste dos veces. Cómo pudiste salir con ella. Cómo llegaste a hacerle el amor. Es algo que no cabe en mi cerebro. Algo que mi mente se niega a entender. Ni siquiera hoy, cuando acabo de aprobar una materia, merezco que se me deje en paz. El patio está solitario cuando entra Serafín, el hijo de Doña Pierina, llevando su triciclo de reparto. Camina junto a él, conduciéndolo hasta colocarlo con cuidado cerca de una pared. Va a entrar a su cuarto cuando se acuerda de algo. Retrocede unos pasos y mira hacia los altos. Y se lleva dos dedos a la boca. Como a una exhalación, Bambina se asoma en la baranda. Hola Serafín, ¿ya terminaste el reparto? No, pero vengo a tomar el café. Por cinco minutos nadie se va a morir. ¿Y tú qué hacías? Coser la ropa del abuelo. ¿Coser? Remendar. Porque las sábanas se rompen, no hay que botarlas. Se saca un pedacito de la punta y se pone donde está rota. Claro. ¿Quién te enseñó? Nadie. Yo. Y como no tengo plata para comprar otra... Cuando sea grande, yo te voy a dar. Voy a venir un día con dos docenas de sábanas. ¿Tantas? ¿Para qué? Solo tenemos dos camas. ¿Para guardar? ¿No quieres bajar un rato? Sí. ¿Y tu café? Después. ¿Qué hacía don Cristóbal? Piensa. En el tiempo de antes, quiero decir, cuando él era joven como Esteban y era fuerte, cuando descargaba carbón. Le gusta tanto pensar en aquel tiempo que yo no hago ruido. Me quedo quieta o me voy para que piense más tranquilo. Qué buena eres. ¿Buena? ¿Por qué? Es mi abuelo. Buena por lo que le comprende. Y como no lo voy a comprender. ¿Tú no comprendes a Esteban? Está más resongón. ¿No comprendes a tu mamá? La vieja me grita todo el día. ¿Pero no los comprendes? Sí, gordita. Parece cosa del diablo que siempre tienes razón. ¿Quieres que yo te invite un cafecito? Ya pasaron los cinco minutos. Me voy sin tomarlo, no importa. Pero no, si es un momentito, te preparo y... Cuando regrese más tarde. Ay, pero si te vas al colegio. A lo mejor falto. Si no estudias, ¿cómo me vas a comprar la docena de sábanas? Serafín la mira. Y Bambina sonríe emocionada. Él deja el triciclo y avanza hacia la escalera. Se detiene junto a la niña. Extiende su mano. Y apenas le rosa el pelo en una caricia suavísima. Tienes razón. Como siempre. ¿Te das cuenta? Siempre tienes razón. Y quedaron mirándose. Sin advertir que Esteban acababa de entrar al patio. Y que al ver el cuadro cuajado de ternura. Se queda quieto observándolos. Quería faltar para venir a verte. Ya sé. Nunca podemos hablar largo. Los domingos. Tengo que baldear el patio. Pero yo te ayudo. Siempre te ayudo. Sí. Bueno. Me voy. Estoy en el reparto. Y si Don Cuo se entera que me entretengo... Claro. ¿Sudas mucho en el trabajo? Después. Vengo a cambiarme para ir al colegio. Sí. Anoche no bajaste. Te estábamos comiendo. ¿Ah, si le das de comer al abuelo más temprano? Claro. Voy a ver. Qué cosa. La vida siempre vuelve a empezar. Hola. ¡Era Esteban! ¿Y qué tiene? Tendrías que estar trabajando. Ya sé. Se va a molestar. ¿Por qué se va a molestar? ¿Por qué? Bueno, bueno, vete. Acuérdate de hacer la comida más temprano para tu abuelo. Sí, sí. Porque después del colegio ya estás durmiendo. También a la hora que vuelves. ¿Por qué no dejas el triciclo en la calle? ¿Y si me lo roban? ¿Te das cuenta si me lo roban? Chao, bambina. Chao. Andar tanto en el triciclo le dan ganas de café. Y después no le alcanzó el tiempo y se fue. ¿Sin tomar café? Claro. ¿Y tú no le invitaste? Le ofrecí. Pero como tenía que irse... Claro. Voy a hacer la comida. Anda, sí, anda. No hay nada que hacer. La vida vuelve a empezar. La vida vuelve a empezar. El amor, el arrojo, la fuerza del corazón tienen un nombre. Simplemente María. Simplemente María.